Exatroneros, ¿qué tal? Muy buenas noches, aquí como todos los días, obviamente, que haya Exatron, pues les traigo la tabla de efectividad ya actualizada. En este caso, como ustedes saben, ya están los puntos agregados aquí del capítulo de hoy, del día 31 de octubre del 2021, es el domingo de eliminación, capítulo número 55. Aquí todavía se encuentra a Daniel, pues nada más para que ustedes vean cómo es que terminó esa tabla de efectividad y por qué le tocaba ir a Jair primero y luego a Daniel. Y pues el tercero, afortunadamente, fue lo que la tabla indica, fue Ever, pero pues se los dejo ahí nada más, en color gris, obviamente, pues dando a entender que ya no se encuentra en competencia, pero igual nada más para que ustedes vean los números. Y pues les agradezco mucho, ya saben que si quieren que les siga subiendo este tipo de videos, les encargo, por favor, dejen su like, activen esa campanita, suscríbanse para que les lleguen todas las notificaciones, hasta su correo electrónico, o sea, hasta su celular. Y se entren antes que nadie de esta información, además que es el único canal que subimos este contenido con esta velocidad y con esta eficacia, así que pues nada, nos estamos viendo en un próximo video, hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!